Este programa llega gracias a El Cel con la camaraza que tanto quieres, ahora en cuotas chiquititas. Visita nuestras tiendas o pídelo en movistar.com.pe. Movistar con todo. Loa, el sabor ligero del agua con pH alcalino. Elige Ucil con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global. Ucil, tu cuenta al mundo. Bienvenidos a este su programa El Cliente. Soy Marco Antonio Merino y hoy tenemos un programa de lujo. Y por partida doble, estará con nosotros en una entrevista especial el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Alfonso Bustamante Caña, con quien conversaremos de los retos que hoy en día afronta la empresa peruana. Sus reflexiones sobre la coyuntura económica y social que vive nuestro país. También nos iremos a visitar la planta de Yambal para conversar con su CEO Javier Rusca sobre esta marca que es sinónimo de mujeres poderosas, emprendedoras y generadoras de oportunidades. Pero antes hablemos del título que nos compete el día de hoy, que se llama el liderazgo, el liderazgo empresarial. ¿Un líder nace o se hace? Es un poco la pregunta que todos nos hacemos. Y de alguna forma, ¿qué tan importante ahora con la perspectiva que tenemos de finalizar un año difícil, complicado, cuántos líderes van a poder generar un reto de crecimiento para el 2024? ¿Cómo este líder puede definitivamente influenciar en la organización, en sus colaboradores? ¿Cómo este líder, desde el punto de vista ético y moral, también puede hacer un cambio en el país desde el punto de vista de sus stakeholders, de todas las personas que, de alguna manera, involucran a la empresa? Emerson decía, lo que hay de nosotros y lo que hay frente a nosotros es poco con respecto a lo que hay dentro de nosotros. Y un líder es muy importante que definitivamente sepa que no es aquel jefe duro, complicado, que tortura a sus trabajadores y que los tiene, de alguna manera, en un compás de miedo, en un momento en el cual, si yo me equivoco o algo malo, realmente me van a sacar y me van a botar, sobre todo en momentos de crisis. Un líder es aquel que estimula, que promueve y que definitivamente genera un cambio en la organización. Hoy por hoy estamos viviendo momentos complicados en lo que implican los resultados y las metas. ¿Cómo elegimos a un gerente general? ¿Cómo elegimos a un líder de una organización? ¿A un líder de una industria médica, de una industria de retail o cualquier industria en términos generales? ¿Lo elegimos por su don de persona, por su empatía, por su mecanismo que tiene para llegar a los demás? ¿O lo elegimos efectivamente por su currículum o por sus resultados anteriores? En gran medida en las organizaciones elegimos a los líderes por su hoja de vida, por su currículum, porque fue un gran médico, porque fue un gran empresario, pero no sabemos detrás cómo es esa inteligencia emocional, cuánta empatía tiene para poder estimular a los colaboradores. En mi experiencia he tenido líderes y he tenido jefes. ¿Cuál es lo que diferencia de un líder de un jefe? Es que al jefe se le obedece, pero al líder se le sigue. El líder es el que inspira. El líder es el que hace crecer la organización, no en el corto plazo, no en el KPI del mes siguiente, sino realmente en una empresa con proyección. En este programa hemos entrevistado a varios líderes y hemos estado en muchas empresas y hemos notado algunas empresas donde los colaboradores nos decían por mí quedarme toda la vida en esta compañía, porque es una compañía en la cual yo estoy contenta, porque es una compañía humana, porque es una compañía con responsabilidad social. El líder tiene que serlo y tiene que mostrar dentro de su ejemplo que definitivamente es baja al llano. Esos líderes con estos síndromes de Reyes, por ejemplo, donde casi casi no se le puede conversar, no se le puede hablar y que son muy técnicos y que son los jefes en general, son líderes que definitivamente no dejan huella en la organización. Hay algo importante que decía, por ejemplo, Albert Einstein, que dice no busquéis convertiros en hombre de éxitos, sino conviértanse en hombres de valor. Lo que hacemos en las compañías desde el punto de vista del liderazgo es crear valor. Y el líder tiene que ser integral, tiene que generar empatía, tiene que ser, por supuesto, un buen conocedor profesional. No estamos hablando de que sea muy amigo y que sea muy empático, pero que no conozca nada, no. Y vamos a hacer un símil con el fútbol, que de alguna forma nos gusta y lo entendemos perfectamente. Hay entrenadores y entrenadores. ¿Los entrenadores juegan el partido? No. ¿Los líderes juegan el partido? No. Los que juegan el partido son los que tocan al cliente, los que están en la cancha, los que meten los goles. Pero es muy diferente un entrenador que motiva a sus jugadores como un líder que motiva a los jugadores que un líder que definitivamente quiere ajustar y quiere ser muy rígido porque quiere ganar el partido a toda costa y no motiva a nadie. Por eso es que a veces pedimos cambios en la selección. Por eso es que a veces decimos, oye, que vuelva el entrenador anterior. Porque jugadores que definitivamente no trascienden en sus equipos de fútbol, cuando se encuentran con un buen entrenador, hacen la diferencia. Es más o menos lo que ocurre cuando un buen líder genera esa diferencia en sus equipos. El líder guía. El líder es una persona leal. El líder es una persona intuitiva. El líder es sentirse responsable de los resultados. Cuando los resultados están bien, es del equipo y no es del líder. Y cuando los resultados están mal, posiblemente el líder se equivocó. El líder es aquel que definitivamente baja al llano, que toca a sus colaboradores y que los conoce profundamente. Hagamos que el 2024 tengamos más líderes y menos jefes. Los dejo en esta reflexión con algo que me gustó de Winston Churchill. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Miremos el 2024 como una oportunidad por más que el año sea un año complicado y seamos más líderes que jefes. El día de hoy para este programa, el cliente, este programa que inicia justamente mostrando el tema de las bondades de la empresa privada, tenemos a un invitado de lujo. Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEB. Alfonso, bienvenido a este programa y te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Sé de tu recargada agenda, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Marco Antonio. Siempre veo tu programa, o sea que es un honor para mí estar acá. Me imagino que tú desde chico además has vivido en este mundo de la política porque tu padre ha sido un gran empresario y un gran político reconocido en el país. Sin embargo, nosotros, ahora que te toca la presidencia, la CONFIEB, te genera una serie de retos importantes. Tú que eres empresario y que estás metido en este torrente sanguíneo de la empresa y de la sociedad peruana, ¿cómo ves el tema del empresariado peruano? ¿Qué nos falta si es que nos empezamos a mirar para ser una empresa privada con mayor acción en los resultados del país? ¿O tú crees que definitivamente hoy por hoy la empresa privada sí está generando cambios en el país? Sin duda, Marco Antonio. Sin duda, el principal agente de cambio económico y social en el Perú es el empresario. Pero quisiera comenzar a definir qué es el empresario. Alguna vez una persona que respeto mucho en el ámbito internacional definía al empresario como alguien que tiene más ideas que plata. Entonces, el empresario por naturaleza es muy inquieto. Y el Perú es un país de empresarios. Tenemos, somos el tercer país con mayor índice empresarial en el mundo. ¡Qué interesante! Por el número de empresas por habitante y el 99.3% de las empresas en el Perú son pequeñas y medianas empresas. Micro y pequeñas. Micro y pequeñas. El tejido empresarial está metido adentro en la epidermis del peruano. Entonces, la imagen del empresario que es ese señor en el monopolio con sombrero de copa y fraco no es el empresario. Es ese posicionamiento de rollo. Ahora, tú has hablado de que el 99% de las microempresas y de las medianas empresas micro y pequeñas empresas están en el país. Sin embargo, el 76% son informales. Y eso tiene que ver con lo que acabas de decir. Justamente por ser titánico hacer empresa en el Perú y por todas las trabas y por todos los elementos tenemos un índice altísimo de informalidad. Y la informalidad genera muchos problemas sociales. no tienen derecho a los trabajadores y una serie de elementos. ¿Qué ha pasado en el país para poder acrecentar la informalidad? Aparte de todas las trabas que ponemos para ser empresa privada. Pero desde el punto de vista, yo soy marquetero, desde el punto de vista de posicionamiento. Oye, es casi... O sea, cuando yo hablo con estos informales me dicen que es una tontera ser formal en el país. No encuentran un valor. No encuentran un valor. El tema es justamente el que acabas de señalar. ¿Qué me dan a cambio por ser formal? Entonces, el asunto pasa por ahí... La frase corta se llama simplificación administrativa. Ajá. Es titánico poder resolver todas las trabas y los impedimentos y los requerimientos que tiene uno para la formalidad. Y, sin embargo, son muy pocos los beneficios que uno obtiene. En el crecimiento que ha venido teniendo el país, que es indudable, la economía del PBI peruano, en el año 1993, el año en el cual nace nuestra nueva Constitución, era de 6 mil, poco menos, de 6 mil millones de dólares. Desde ese momento hemos crecido 34 veces. O sea, es indudable que el modelo que hemos escogido para el desarrollo del país ha generado un crecimiento muy, muy grande para la economía y esto llega a la población. La recaudación fiscal ha crecido 8 veces más que la economía. Claro. Entonces, en proporción, mucho más que la economía. Entonces, dejamos de ser un país pobre para ser un país que tiene los recursos para resolver las desigualdades económicas y sociales que persisten, pero no lo hemos podido administrar correctamente. A eso me refería, Alfonso. Algún presidente habló de que había que iniciar una etapa de chorreo. O sea, hemos crecido. Ese ha sido el mensaje. Un político último, nefasto, que hemos tenido y que lo elegimos como presidente decía que el Perú era un país pobre, un país rico. Sin embargo, en los pueblos, en las provincias, este crecimiento no se plasma en infraestructuras de agua, de desagüe, de luz. Estamos hace 30 años con la misma infraestructura. Entonces, desde la CONFIE, ¿cómo apoyar o cómo generar profesionales que tenemos a la empresa privada? Y la empresa privada, yo soy formado por la empresa privada, profesionalmente la empresa privada también tiene un aporte profesional importante para el país. ¿Cómo podemos generar profesionales que estén en los gobiernos regionales, que estén en las alcaldías para justamente no hacer que esos recursos estén en la sociedad y que la gente pueda entender que esto que se le habla de que ya no eres pobre, claro, pero sigo llevando con baldes el agua a mi casa? Tenemos un problema de raíz. Otro presidente decidió hacer una regionalización a lo bruto. Entonces, se transfirieron las responsabilidades pero no se generaron capacidades. Entonces, al hacer eso, hemos perdido y hemos retrocedido en nuestra capacidad de ejecución. Ya sabemos que los gobiernos centrales son lentos e ineficaces para realizar obra pública. y si eso lo trasladas a los gobiernos locales, la ineficiencia es aún mayor porque las capacidades son menores, los recursos son menores, me refiero a recursos humanos, porque sí se les transfiere el presupuesto, pero en un fideicomiso que solamente podrán utilizarlo si es que cumplen con uno, dos, tres, cuatro requisitos que para un gobierno distrital en la punta de la montaña, seguramente con pocos habitantes, sin economía, escala, sin capacidades, le resulta otra vez una barrena infranqueable. Entonces, ¿qué pasa? No se hacen los colegios, no se hacen los sistemas de agua y desagües. Entonces, estamos entrando en un círculo vicioso. En CONFIEP, hemos identificado esto, contratamos apoyo consultoría para que viera desde la génesis qué se hizo mal en el proceso de regionalización y cómo podemos ayudar a resolverlo. Y eso se ha llevado al Estado. Para eso, lo hemos llevado al Estado, se llaman 21 consejos para la mejora de la regionalización. En la página web de CONFIEP está, es un documento que recoge desde la génesis cómo debió haber sido la regionalización y cómo se hizo. Pero además hemos entrevistado a los exfuncionarios, expresidentes, exgerentes del gobierno, exalcaldes, y decían, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudiste completar tu presupuesto de inversiones? ¿Dónde encontraron los cuellos de botella? Más allá de las capacidades que son la mayoría de estas. Pero también hay unos desarticulaciones que hemos encontrado. Hemos hecho estos 21 consejos que pasan desde cambios constitucionales, decretos legales, y la mayoría de ellos son coordinación. De acuerdo. Alfonso, siempre se ha hablado en el pasado que el empresariado y la política iban por cuerdas separadas. Fundamentalmente porque el Perú podía estar mal políticamente, pero el empresariado iba por su lado y esto lo permitía esta constitución del libre mercado. Hoy estamos viviendo un momento de recesión. Tenemos un 2024 con una serie de incertidumbre. ¿Crees que realmente la política y el empresariado hoy por hoy siguen en cuerdas separadas? No me respondas ahora, sino después del corte. Así que vámonos a un corte y retornamos con la respuesta de Alfonso Bustamante, presidente de Confier. Gracias. Regresamos con Alfonso Bustamante, presidente de la Confier. Para el programa El Cliente es un placer tenerlo acá. Alfonso, te comentaba antes del corte si es que realmente esta frase de ir por cuerdas separadas la política y el empresariado hoy con la recesión y la situación económica con la cual estamos atravesando realmente cierta. Sí, la respuesta es por supuesto que no. Por supuesto que no. Para crecer se necesitan señales. Necesitamos atraer inversión. Nos hemos olvidado de dónde venimos y nos hemos olvidado de nuestro pasado reciente. El Perú necesita atraer, el Perú como cualquier país, necesita atraer inversiones para promover el empleo. Sin inversión no hay empleo. Y el 80% de la inversión del país es inversión privada y tan solo el 20% es inversión pública. ¿Con qué recursos? Con los recursos que genera el sector privado y le transfiere al sector público a través de los impuestos. Entonces, se requiere atraerlo y para ello has hablado de la recesión y efectivamente la recesión la recesión en la que nos encontramos ahora es justamente porque el país ha dejado de crecer. De hecho, desde 1990 no tenemos una tasa de crecimiento negativa como la vamos a tener al final de este año. Y eso es grave porque genera más pobreza además habiendo pasado una pandemia. Ahora bien, hay una cosa que tuvimos acá en este programa también Adriana Tudela congresista y ella nos comentaba que definitivamente el Estado no es para ser empresa porque no tiene el mismo incentivo de los KPIs que sí cuando nosotros hacemos empresa la tenemos y el mismo interés de hacer crecer la empresa porque no es su dinero es el dinero de otros y cuando no nos tocan el bolsillo definitivamente no tenemos el mismo profesionalismo. ¿Cómo podemos tener un mejor 2024 en el cual podamos crecer a una tasa de un 5% dando las seguridades para que un inversionista que está mirando Chile, Colombia y otros países del mundo mire a Perú como una oportunidad desde las mineras la agricultura casi todas las industrias van a decrecer este año casi todas creo que no se salva una ¿no? ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva de presidente Confina? Primero tenemos que darnos cuenta que el Perú tiene que mirar hacia afuera para crecer nosotros somos un mercado pequeño que se está fortaleciendo pero que para poder crecer necesitamos intercambiar nuestros productos con el resto del mundo y eso es lo que nos da una fortaleza nadie no vamos a recibir tremendas inversiones para atender a un mercado local vamos a recibir tremendas inversiones para exportarle al mundo y esto ha venido sucediendo en el Perú durante durante estos 20 años y con mucho éxito hay que decir que los los tres últimos años desde la pandemia hemos tenido una serie de trabas externas e internas vimos que las las internas son esta esta violencia en la política que nos hace que nos ha hecho perder el foco en el desarrollo de la persona y el desarrollo de la persona en el Perú yo tengo una gran esperanza y quiero dar ese mensaje antes de hablar más de la regresión quiero dar ese mensaje esperanza que tenemos de diferente hoy día con hace 20 años la educación exacto hoy día el nivel de educación de los peruanos es muchísimo mejor que en el antes la educación es el único y verdadero ecualizador social las personas nos diferencian no por nuestros recursos económicos no por la raza no por donde venimos sino por el grado de educación y eso lo que permite hacer es una mayor contribución a la sociedad social y económica entonces estamos la juventud de hoy está más preparada en el Perú de lo que estaba hace 20 años y eso nos debe llenar de ilusión pero además eso debe de venir acompañado de generarle a esa población joven de generarle oportunidades entonces hay que hay que mirar hacia adelante venimos de decía de un escenario mundial complejo se acordarán de la crisis de los contenedores claro después que elevaron el comercio la logística del comercio internacional hasta en 6 veces hemos tenido el año pasado donde la FED subió la tasa de interés de referencia 7 veces y puede haber inclusive un incremento adicional este subida de tasas es importante porque encarece el crédito que es una de las principales fuentes para generar inversión entonces cuando la inversión es más cara tenemos que nosotros como país receptor de esta no dar todas las seguridades y en el pasado en los últimos 5 años hemos hecho todo lo opuesto hemos hecho todo lo opuesto hemos elevado los niveles de la complejidad administrativa ahí está la informalidad lo que tenemos que hacer es luchar contra la informalidad en los 80's la burocracia era enorme y era una de las principales barreras y se simplificaron en los 90's se simplificó mucho porque simplemente hay que recordarlo teníamos hambre se emitía se emitía dinero se emitía moneda para pagar la planilla del estado teníamos reservas internacionales negativas entonces en esa situación nadie venía al Perú el estado había copado el sector productivo y esas eran las principales fuentes de donde se iba y donde perdíamos dinero entonces eso se revierte en los 90's con el cambio de la constitución pero también con una simplificación administrativa que lentamente nos hemos ido aburguesando y de repente no hay del otro lado una obligación de cumplir con los plazos que le otorgan los procedimientos administrativos se pueden quedar es gravísimo se pueden quedar durante un año para dar una respuesta que están obligados a resolver en 30 días no hay consecuencias entonces los procesos y las inversiones se van atrayendo y no pegamos en las inversiones las empresas mineras las eléctricas las agrícolas que son el motor pero la pequeña bodega el pequeño permiso a unas cuadras de acá tenemos un centro comercial que lleva más de 10 meses terminado y con la inversión hecha se le han retirado los permisos que previamente se le fueron otorgados y además se supone que estamos en un país no de la jungla no de que cada uno que cambia cambia la regla de juego sino que de alguna forma además de la empresa que estás hablando es una empresa que yo he trabajado nueve años y que sé la seriedad que tiene y la seriedad para cada uno de estos permisos con lo cual me parece absurdo lo que está pasando y está creando una serie de es un reflejo de lo que implica y estamos hablando de este centro comercial de la Molina de la Molina de Sencosud exacto ahora Alfonso la última pregunta lamentablemente tú sabes que la televisión es tiránica necesitamos tenerte más tiempo así que te invito en un próximo programa gracias obras por impuesto ya que tenemos que buscar noticias buenas creo que obras por impuesto estuvimos nosotros en Perumín y estuvimos hablando también de obras por impuesto es una medida interesante que yo sé que tú también la estás impulsando cuéntanos un poco sobre eso desde ya en el sombrero de empresario nosotros somos activos miembros de las empresas que hacemos obras por impuestos y nos permite hacer dejar infraestructura y mejorar la calidad de los ciudadanos acelerando las inversiones en bienestar de la población porque si no ya sabemos que dar toda la vuelta a veces nunca llega esos recursos que nosotros pagamos en impuestos nunca llega al beneficio nos permite redireccionarlos hemos hecho un acuerdo con Aloxi que son las empresas que hacen obras por impuestos y hemos identificado 26 mil millones de soles en proyectos quiero hacer el puro y cherry a esto porque realmente quiero invocar a través de este programa al sector privado a las empresas privadas para que utilicen este mecanismo porque no tengamos miedo del mecanismo es un mecanismo que pasa por puede hacerse primero puedes consorciarte o formar parte de un grupo grande que ya que ya está haciendo esto para hacer una obra de infraestructura o puedes adoptar un proyecto pequeño como por ejemplo casitas calientes para la sierra del Perú todos los años sabemos que hay friaje en punto y todos los años a través de a través de hombro a hombro a través de las organizaciones solidarias hacemos donaciones de frazadas pero eso es un paliativo tenemos que comenzar al igual que la reconstrucción por cambios o el anín ahora tenemos que ser capaces de hacer infraestructura que dure y que prevenga que al año siguiente el niño siguiente o el friaje siguiente tengamos que repararlo hay que hacer infraestructura definitiva las casitas calientes son un programa macanudo que con poca inversión y absolutamente ecológico y natural elevan hasta en 23 grados llevan de 0 a 23 grados una parte de panelería solar una infraestructura que bueno utilizando materiales locales que puedan que se puede que se puede lograr eso eso uno por eso no es tan alta complejidad y es bueno y lo que ha pasado es que justamente los ya vemos que la la dificultad que tienen los gobiernos locales en hacer obra pública acá está el documento que yo le decía que hemos venido trabajando proceso de centralización política para fortalecer cómo fortalecemos ese proceso de centralización te lo voy a entregar te agradezco muchísimo Alfonso y ya que es difícil parte de eso establece que las inversiones pueden hacerse por obras por impuestos pero además si el el los gobiernos lo van a agradecer y la población lo va a agradecer Alfonso te agradezco muchísimo haber estado en este programa realmente ha sido un gran programa este por tenerte acá y creo que hay mucho por hacer y además este realmente te felicito por tu gestión y esperamos que todo lo que tú emprendas sea para el beneficio del país muchas gracias muchas gracias tenemos un estudio de mercado muy interesante de impronta de impronta research que se llama perfil del comprador online que ha pasado con el e-commerce después de la pandemia que ha ocurrido con el e-commerce después de la de la pandemia como son las compras y una de las cosas que dice este estudio muy interesante y además con mucha información es que de alguna forma han crecido las compras de e-commerce en cinco puntos desde este en el acumulado de enero a septiembre 76% de los peruanos realizó alguna compra en internet ¿no? muy interesante que haya crecido a 76% que hicieron algunas compras sin embargo la frecuencia de compra ha caído antes se compraba 25% semanal y ahora ha caído a 15% semanal se ha crecido la compra mensual con lo cual la frecuencia ha caído también ha caído mucho la frecuencia en provincias 9% en el sur 13% en el centro versus un 19% de Lima o 15% en el norte es importante analizar este estudio y además mirar cuáles son los factores de adiosincrasia que tenemos en el peruano en la cual la compra presencial sigue siendo importante del 2022 al 2023 ha caído de 66 a 63% la compra en ropa y calzado en tecnología de 54 o 49% en artículos de escritorio de 31 a 23% en electro de 42% en 2022 a 36% y en alimentos también alimentos también ha caído de 53% a 41% y en el caso de la parte educacional como cursos y talleres también la presencialidad ha sido nuevamente recuperado terreno y la parte online ha caído de 33 a 29% ¿cuáles son las razones en términos generales por el cual se compra online uno por ahorrar tiempo en 62% buscar promociones 59% comparar precios 52% entre otros atributos ahora bien ¿qué es lo que busca el consumidor? y habría que ver a todos los que hacen e-commerce definitivamente entender cuál es la característica de un consumidor e-commerce para evitar si la tienda lo que busca es tener mejores descuentos y su descuento promedio está comparado con la tienda aproximadamente en un 25% piensan en un descuento importante no 5% no 10% un 25% sino más prefiero irme a la tienda un elemento importante también en este estudio es que el comportamiento de la gente online lo que hace es preparar una lista antes de comprar online o sea de 56% en 2022 a 54% o sea la gente se prepara para comprar busca precios solamente como un elemento buscador de precios un 73% y si los precios en la tienda física y el e-commerce son iguales prefiero comprar en la tienda física esto ha pasado de un 48% a un 55% ¿cuál es el e-commerce ideal? que hayan descuentos y promociones que el tiempo de entrega sea importante que haya una variedad de medios de pago que haya un e-commerce de confianza que haya bajo costo en la entrega del despacho y este último es muy importante porque esto tal vez es lo que haya frenado en gran medida algunas categorías de e-commerce que es el costo del envío que es alto cuando uno compra un sándwich cuando uno compra un delivery de comida a veces el tema del costo de envío es más alto dependiendo de donde vive yo vivo un poco lejos en la molina y realmente el costo es bastante alto 48% de razones de abandono para comprar e-commerce es por el costo de envío alto 37% fecha de entrega no conveniente la gente sale también de sus casas y el rango te dice no tienes que esperar de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche todo el día metido en la casa esperando un paquete eso también se tiene que solucionar y arreglar y el monto final por supuesto un 39% el monto final de compra es alto interesante este estudio porque de alguna manera hay mucho más información pero solamente quisiera terminar hablando sobre el nivel de satisfacción de e-commerce pero sobre todo su NPS cuánto yo recomendaría el e-commerce a otras personas y estamos pasando de un NPS de 37% en el 2022 a un 24% en el 2023 un NPS muy bajo muy bajo para una para un método de venta y para un canal tan importante como el e-commerce sin embargo su nivel de satisfacción también evidencia una caída desde el 2022 al 2023 que estaba en el primer semestre en 84% y ha caído en 72% hay mucho por hacer todavía hay que entender la problemática de e-commerce hay que entender que también es un canal omnicanal de servicio de calidad pero estos indicadores nos hacen ver que hay un retroceso en la atractividad del e-commerce vámonos a una pausa y retornamos aquí en su programa El Cliente Sin duda Yambal es una marca que se asocia a mujeres emprendedoras y que se ha ganado una sólida posición en el mercado de cosméticos por ello conversamos con Javier Rusca CEO de Yambal sobre sus proyecciones de crecimiento las tendencias del consumidor y de cosméticos así como su apuesta para el 2024 veamos la nota el día de hoy me complace presentar a Javier Rusca gerente general de Yambal una marca realmente histórica para el Perú importantísima una love mark podríamos decir y estamos acá en estas extraordinarias y lindas oficinas y también para conocer un poco cuáles son los planes de Yambal que cada vez y cada año sigue creciendo Javier bienvenido al cliente gracias Marco Antonio por estar aquí felices de recibirte aquí en la planta de cosméticos de Lurín gracias Javier Yambal realmente una marca que creo que prácticamente todos nos tienen en el top of mind los peruanos sobre todo una marca icónica que se ha caracterizado por tener estas asesoras en gran escala en su momento de acuerdo una tía una prima con su catálogo mostrando y ahora pues ya el mundo se ha digitalizado ¿cómo está Yambal hoy? a ver Yambal y tú lo has dicho sigue siendo una empresa que en esencia es exitosa por el poder de la mujer y esto desde el año 67 que Fernando Belmond tiene esa visión de crear Yambal es como se dio cuenta que a través de la belleza él podía transformar y cambiarle la vida de muchas mujeres y no solamente desde un lado estético sino desde un lado económico desde la posibilidad económica de mejorarle la vida y desde ahí es que nosotros siempre él tenía una frase creo Yambal para quitarle el delantal a la mujer Claro porque le diste muchísimo trabajo a muchas amas de casa Años 67 donde no era fácil hablar de esa manera él se atreve a hacer eso somos una comunidad de mujeres poderosas que cambia vidas ¿cómo lo hacemos? a través de productos de belleza de alta calidad y eficacia brindando una oportunidad de emprendimiento única realmente y poder explicarte un poco más de eso y ahora ayudando a desarrollar la autoestima de miles de mujeres Hoy ese empoderamiento me imagino que a través de redes sociales ha crecido mucho porque ya no es mi círculo de influencia sino es hasta gente que no conozco A raíz de la pandemia se aceleraron mucho nuestros procesos de desarrollo y capacitación en competencias digitales y la verdad es que nuestras consultoras nuestras directoras hoy cuentan con herramientas poderosas también para no solamente trabajar con lo que le llamamos su lista caliente de referidos Claro lista caliente sino tener justamente el impacto de llegar más allá de solo sus referidos y en eso estamos haciendo un trabajo muy fuerte con ellas en redes sociales y también trabajando mucho en todo lo que es la incorporación de gente a sus redes porque ellas también trabajan desarrollando incorporando personas y capacitándolas a través del medio digital Me imagino que han sacado a mucha gente de situaciones económicas difíciles las han sacado adelante y miles de historias Miles de testimonios Marco Antonio que en realidad los pongo a tu disposición cuando quieras Serían muy lindos escucharlos y verlos porque no porque ustedes han hecho una labor extraordinaria Ahora cuéntame el sector belleza estuve la semana anterior entrevistando al presidente Confié hay una preocupación el 2023 bueno ya nos queda muy poco tiempo para terminar el año es un año difícil pero el sector belleza no ha parado de crecer desde el fenómeno del COVID que la pandemia nos ha tocado hasta ahora La belleza amengua la situación psicológica que pueda generar la gente porque al verse en un espejo se siente mejor ¿es así? Es totalmente como tú dices o sea hay un efecto que tiene categorías por ejemplo que fueron muy recompensadas por nuestros clientes como tratamiento y cuidado personal porque la gente necesitaba justamente mimarse justamente sentirse engreírse sentirse de que la pandemia iba a pasar pero en ese interín ellas se preocuparon mucho por su piel que es el órgano más grande que tiene el ser humano la piel y se preocuparon mucho por todo lo que era su cuidado personal ¿para qué? para en efecto sentirse bien sentirse con ese ánimo de salir adelante y de poder sacar las cosas en un momento tan difícil hoy nuestras 180 mil consultoras llevan por todo el país los productos porque estamos en todos los rincones del Perú y manejadas a través de nuestras 3.400 empresarias o directoras independientes que le llamamos nosotros son un orgullo y están en Perú y en Bolivia ¿no? en Bolivia en Colombia en Ecuador y también tenemos otros cuatro países que es México Guatemala España Italia o sea que estamos conquistando el mundo de alguna manera sin duda Yamal fue una de las empresas que siempre ha sido vista como un ejemplo de internacionalización ¿no? de origen peruano que salió al mundo ¿no? hoy se habla mucho de la sostenibilidad y hoy se habla mucho de de qué hacer con los envases 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 que tienen que de alguna manera ser no solamente reciclados sino que la gente tiene que entender que tal vez tienen que tener este tipo de refil o llenar su propia con su propio envase ¿cómo van ustedes con eso? ¿están creando todo un un elemento de la cual este el plástico se está empezando a dejar este ¿qué es lo que están haciendo para la sostenibilidad? a ver definitivamente en el plan estratégico de Yamal si trabajamos mirando las ODS ¿no? desarrolladas justamente por Naciones Unidas para todo este tema de sostenibilidad y las tres R son parte de nuestro día a día ¿no? el famoso reducir que es lo primero que hay que ver cómo reducir hoy hemos reducido mucho de nuestros empaques para que sea menos lo que tengamos que reciclar ¿no? estamos rehusando también hemos sacado muchos productos que ya tienen ese refil al que tú haces mención que es la segunda siempre primero hay que pensar en reducir segundo en rehusar para después ya ver qué tenemos que reciclar pero en eso sí trabajamos de la mano y todas nuestras prácticas en plantas tenemos las buenas prácticas de manufactura tenemos también todo lo que es la alianza con BASC ¿no? para la seguridad en el comercio internacional que como entenderás todo eso nos exige ser muy muy cuidadosos con lo que es también la sostenibilidad Javier ya tengo ganas de visitar tu planta ¿te parece si vamos? me encanta me encanta la idea ya y tú me decías ¿cómo hacen ustedes para seguir creciendo creciendo creciendo? y es cierto venimos creciendo 12% en el 2021 20% en el 2022 20% este año caramba y si queremos seguir pensando en duplicar el negocio y tu 2024 ¿cómo lo has proyectado? 20% 20% creciendo sobre el 2023 ¿cuál es una de las fortalezas? dos fortalezas que te quería comentar para no cerrar sin darte estos datos es primero nosotros facilitamos un crédito fácil y cerca de 15.000 personas todas las campañas tenemos 13 campañas al año reciben su crédito para empezar a emprender con Jambal que bueno ok y ese es un modelo que realmente nos hace diferentes y segundo llegamos al 93% de los 1.874 distritos que tiene el país que tiene el Perú 93% de cobertura directa a través de nuestros socios logísticos que hacen un trabajo maravilloso de entrega impecable Javier ¿te parece si vamos a la planta? perfecto adelante por el control Javier me hablabas del empoderamiento femenino y ustedes tienen una campaña extraordinaria de Mujeres Poder si así es Jambal cree en la confianza y la autoestima en la mujer desde el 2021 tanto en Perú Ecuador y Colombia hicimos alianzas estratégicas para poder llevar a cabo el desarrollo de esa confianza y esa autoestima en jóvenes en estado de vulnerabilidad nos sentimos muy orgullosos de ya haber tocado a más de 4.500 jóvenes de las cuales el 80% ha mejorado sus conocimientos el 45% está mejorando su autoestima y ya más del 60% tiene un plan para mejorar su vida bueno y de que consta esta campaña consta de muchas capacitaciones en diferentes temas que incluye hasta becas de inglés de capacitación digital desde el ser de como tener más confianza de como desarrollar mejorar la autoestima exacto y vamos a seguir la inteligencia emocional me imagino totalmente nuestra gran meta es en 2030 haber tocado a 100.000 mujeres 100.000 mujeres y para eso por supuesto a través de las redes sociales y también de la presencialidad que interesante te felicito gracias ¿cuántos de ustedes también de alguna manera se metían en la vida de las personas? sí nosotros tenemos también dentro de nuestro equipo de ventas campo asesoras de negocio y ellas en realidad no solo las asesoran en la parte de los hard skills del conocimiento sino también les dan mucho soporte en la parte social psicológica y todo el equipo de estas mujeres poderosas que te digo tienen una red de ayuda y de apoyo impresionante entonces trabajamos como una gran familia y en la familia siempre se conversan los temas y se apoyan una a otra claro interesante ¿y han pensado tener algún equipo de psicólogos en el futuro? bueno nosotros también hacemos muchas capacitaciones que no solamente tienen que ver con metodología de venta de incorporación o recetas de éxito sino también de recetas de éxito sino también con el desarrollo del ser de cómo te damos ese apoyo y sí se han participado con nosotros muchos psicólogos en esta planta es la planta de fragancias esta es la zona de envasado de fragancias porque acá hacemos cosméticos en durismo de acuerdo en esta zona de fragancias fragancias es una cosa importantísima para Yambal yo recuerdo Yambal por fragancias me decías antes de cámara que pesaba 40% aproximadamente pero en el segmento masculino también me contabas que pesa como 60% en el país así es así es es muy fuerte la preferencia tanto del hombre con nuestras fragancias es impresionante y de la mujer en el segmento masculino encima te contaba que somos la marca líder de mercado con 34% de market share según la información de cáncer la última información y siempre estamos innovando innovando hoy por hoy más en productos más medium y accesibles dada la situación también del país que queremos penetrar más hogares y los ingresos están un poco afectados ¿Esta planta cuánto produce? Normalmente en un mes estamos sacando alrededor de un millón de unidades de fragancias un millón de unidades mensuales y ahora estamos por ejemplo envasando jaque y por el otro lado cori que son dos fragancias también importantes jaque de masculinas cori de femeninas ah interesante ahora ¿Esta planta se maneja los 365 días del año? Sí no para no para no para y esto es para Perú no más o también la exportan no, de aquí exportamos también de acá exportamos a diferentes países aparte de esta planta ¿Tienen otras plantas en otros lados? Sí, nosotros tenemos cuatro plantas en total tenemos de cosméticos una en Ecuador tenemos una en Colombia una en Perú y la joyería que se fabrica hoy por hoy todo en Colombia donde hace muchos años antes de la pandemia se hicieron inversiones importantes y hoy Colombia abastece con la misma calidad que teníamos y con la misma capacidad de poder otorgar los productos a tiempo ahora tu portafolio fragancias líder entre tu portafolio en segundo lugar es como 40% en segundo lugar tienes la parte de cuidado personal de cuidado personal y ahí integraríamos todo lo que es humectantes solares desodorantes en fin de acuerdo todo lo que es cuidado personal estaría siendo el segundo con un 23% pero tiene joyería también la joyería es algo interesantísimo porque nos diferencia de muchos competidores claro nosotros sacamos cerca de 45 nuevas piezas y colecciones de joyería todas las campañas cada 13 campañas innovamos con joyería con todas estas bisuterías que han sido históricos además y en estas fechas de muchos años y en estas fechas es un regalable increíble esto te iba a preguntar se te viene la campaña de navidad como están preparándose para esta campaña habrán ofertas promociones hay muchas ofertas yo en realidad invito a todos los clientes a ver este catálogo de Yambal porque el catálogo navideño la campaña 12 tiene los mejores regalos y continuaremos en la 13 también porque sabemos que hay gente que a veces espera hasta el último momento para comprar y la verdad van a encontrar en todas las categorías productos y precios espectacular o sea un regalo importante para esta navidad son productos Yambal sin duda sin duda tremendo publicer riquetecho muchas gracias y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial Binatei Toyama y Apoyo Consultoría forman una alianza estratégica y nace AXPEG Las firmas de asesoría líderes del mercado peruano brindarán un análisis del entorno regulatorio y económico que impactan en el mercado laboral así como de tendencias vigentes en la gestión de personas de esta manera se busca ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones en lo referente a la gestión humana Bravo Auto llega al Perú para cambiar el mercado de seminuevos en el país tras su reciente llegada al país la marca anunció que tienen como objetivo contribuir a formalizar el mercado de vehículos de seminuevos entre sus principales metas se encuentran colocar 4.000 unidades entre el 2024 y 2025 y duplicar dicho crecimiento en los siguientes dos años y también alcanzar un market share de 25% las exportaciones de bebidas alcohólicas peruanas generaron más de 7 millones de dólares entre enero y agosto esta cifra representa un crecimiento del 12% con respecto al mismo periodo del año anterior la bebida más destacada fue el pisco peruano cuyas exportaciones fueron equivalentes a los 4.5 millones de dólares este fue adquirido principalmente por Estados Unidos España Bélgica Países Bajos y Francia bien por el pisco peruano Honor abre las puertas de su nueva tienda en su concurrido centro comercial de Lima la marca de celulares inauguró un moderno establecimiento en el Real Plaza de Puruchuco donde se pueden encontrar todos los equipos de su portafolio que han llegado al país como celulares laptops audífonos inalámbricos relojes inteligentes entre otros más el aeropuerto Jorge Chávez dará lugar a nuevos espacios comerciales con una importante inversión Lima Airport Partners y Morpho Travel Experience anunciaron la firma de un valioso acuerdo comercial para la implementación de tres espacios de retail dos nuevas tiendas rumbo Perú y una tercera tienda se diseñará con el concepto retablo ayacuchano en un espacio de 50 metros cuadrados para la apertura de estos tres establecimientos se espera invertir entre dos y tres millones de dólares muy interesante esto Bacchus reporta un sólido desempeño financiero en el tercer trimestre del 2023 y destaca un significativo aumento durante el periodo de julio a septiembre del año la compañía de bebida registró un ingreso bruto por un total de 1549 millones de soles lo que equivale a un crecimiento del 10.3% interanual así mismo se observó un incremento en costos aumentando en un 6,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior y alcanzando un total de 570 millones de soles estamos en un mercado realmente chelero se nos acabó el tiempo no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y también el programa por YouTube hace unos días tuvimos la premiación a un gran empresario en el país Erasmo Wong se le premió como en la medalla de Fernando Belagón de Terri por los valores democráticos en el país quiero desde esta casa Canal N felicitar a Erasmo por realmente su esfuerzo su empuje y toda la defensa de democracia que ha dado él en el país aparte de hacer muy buena empresa quiero recomendar como es costumbre un libro de Enrique Rojas todo lo que tienes que saber sobre la vida este libro es interesante porque habla no solamente de la persona sino también habla sobre los elementos que implican para ser feliz sobre la felicidad que lo veremos en un estudio interesante para el próximo programa ahora yo quiero recomendarles que para ser feliz hay que ser hay que seguir al campeón del fútbol peruano eso hoy bueno nos vemos el próximo sábado a las 7 aquí en su programa El Cliente esperando que tengamos este programa llegó gracias a el cel con la camaraza que tanto quieres ahora en cuotas chiquititas visita nuestras tiendas o píderlo en movistar.com.pe movistar con todo LOA el sabor ligero del agua con pH alcalino elige USIL con más de 34 carreras y más de 320 convenios internacionales que te forman para ser un líder con visión global USIL tu puente al mundo USIL